Dora la exploradora, que, no, mas como foro es el fracaso, oh, mi, maldito, dios, este, espectáculo, apesta, super, mega, ultra duro, este tiene que ser uno de los peores programas que he visto en toda mi vida, y este es uno de los peores programas que jamás haya hecho ni junior, pero en otras palabras, ni junior apesta, de todos modos, este programa involucra a una estúpida chica mexicana llamada Dora y sus estúpidos amigos llamados Botas, Isa, Tico, Benny, Sweeper, Mapa, Mochila y su estúpida familia, y les gusta vivir aventuras estúpidas y horribles, Dora es estúpida, también le gusta enseñar a los niños a hablar español, aunque sea algo de español, pero no necesito este programa, y ella también es ciega y estúpida, Botas es un mono estúpido, hubo un episodio en el que se comió un plátano, ese plátano fue maldecido por una bruja y eso hizo que Botas se durmiera, ja, 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 jaja soy 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 rofl 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 se lo merece por tener un espectáculo estúpido y esa es una perra a tico también le gusta enseñar a los niños a hablar español además como dije sé algo de español pero no necesito este programa había un personaje conocido como benny de bull que benny el toro no más como benny el gordo este personaje chica parece que vaipa quiere hablar con un gerente y además las mochilas no pueden hablar en la vida real el mapa suena como si quisiera cagar y además los mapas no pueden hablar en la vida real diego es un idiota super necesita ganarse la vida robando azul el tren azul es un insulto a tomás por parte de tomás y sus amigos cuál tomás de tomás y sus amigos es mucho mejor que él y en cuanto a miguel el en abuela bueno a nadie le importan una mierda ni 1 2 3 4 5 6 7 8 o 9 tampoco ni siquiera 10 ni siquiera 100 ni siquiera 1000 ni siquiera 100 mil ni siquiera 1 millón y ni siquiera el infinito este programa realmente necesita enseñar a los niños a hablar español pero en los doblajes internacionales realmente es necesario enseñar a los niños a hablar inglés pero no lo creo y aunque sea algo de español no lo creo este programa incluso tiene dos derivados estúpidos el primer spin-off se llama go diego go vamos diego vamos no más como no diego no o para diego para este spin-off apesta el segundo spin-off se llama dora y sus amigos into the city dora y amigos a la ciudad no más como foros y enemigos al basura este spin-off también apesta en 2019 también tienen una película llamada dora y la ciudad perdida de oro dora y la ciudad perdida de oro no más como fora y la estúpida ciudad de la basura esta película chica pero gracias a dios no vi esta película en los cines en 2019 o me haría perder el tiempo y peor aún habrá un cortometraje llamado dora y las criaturas fantásticas dora y las criaturas fantásticas joder no más como fora y los estúpidos hijos de puta o dios de mierda esa película va a apestar no veré esta mierda en los cines y nunca lo veré de lo contrario me haría perder el tiempo y además quieres ver un programa en el que los personajes hablen español mejor que este puedes ver los casa grandes mucha lucha y el tigre las aventuras de manny ribera estos programas son mucho mejores que esta basura de todos modos la animación es una mierda las historias son estúpidas la música es molesta las canciones son infantiles el tema musical es basura los actores de doblaje no son profesionales los personajes son estúpidos y todo el espectáculo parece un niño pequeño explorando la jungla punto no puedo creer que solía mirar disfrutar y disfrutar este programa cuando era un bebé y un niño pequeño pero después de ver uno de los vídeos de despoticar de brendan barney empecé a odiarlo porque me estaba haciendo demasiado mayor para ese programa y está empezando a resultar demasiado infantil para mi edad de todos modos no puedo creer que este programa haya estado en cartelera durante 29 años gracias a dios este programa se canceló el 9 de agosto de 2019 se suponía que se cancelaría el 20 de enero de 2015 y gracias a dios este programa se retiró del aire en 2020 fue sólo un nervio que ni que lo deon haya decidido poner este programa volverá al aire este año el 6 de febrero de 2023 pero gracias a dios este programa finalmente salió del aire pero aquí está la mala noticia este programa se reiniciará llamado dora dora joder no más como foros mierda ese reinicio va a apestar de todos modos no sé a quién le gusta este programa así que voy a dejarlo así quien oiga este espectáculo brendan barney alex kimble y a mí en it de ninja hicieron pedoratas en este programa eso es todo lo que me gustaría decir sobre esta mierda entonces que se jodan dora la exploradora que se jodan sus spin-offs que se jodan sus películas y que se jodan sus reinicios lucas 24 millones 289 mil veces mejor que dora la exploradora fin de la perorata